¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver... ¡Venga, sí, eso sí! ¡Eso sí! ¡Vamos! ¡Venga, que llegamos! ¡Aquí, aquí, aquí! Y pasamos por todas las escaleras, se abren y nos toca enfrentarnos a él! ¡Vamos a ver! ¿Qué será explicar de algo? No sé si sabrás. Uf, no sé por qué me da corte. Verás, yo enseñé a Publio todo lo que se puede saber sobre los Pokémon. Cuando acabé, renuncié a mi puesto como líder de gimnasio. Decidí confiar esa responsabilidad a Pluvio. Sin embargo, retomé mi puesto por una razón de peso. Pero ya basta de charlas. Deberíamos luchar, ¿no? Quisiera que fueras testigo de nuestra maestría. Mis Pokémon y yo hemos creado una gran ilusión acuática. Vale, seguro que Pokémon acuático no tiene ninguno. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que tiene. A ver. Vamos a ver qué tiene Galano. Y... ¡Madre mía! Espérate que empieza con un Tiranitar. Vale, empieza con Tiranitar. Tendrá Tormenta Arena. Vale, tiene chorra arena. Vale, vale, vale. Nivel 41, ¿eh? Ojo. Tengo algo para hacer interesante. Garra Dragón. No, vamos a ir por algo. Vamos a ir con Marius. Vamos con Marius. Vale, lo malo es la Tormenta Arena. Martillazo, maldita sea. Menos mal que hemos cambiado de Pokémon. Menos mal que hemos cambiado de Pokémon. Vale, venga, vamos a por él. Vamos a por él. Venga, tranquilo, tranquilo. Ahí está. Y nosotros vamos con Surf. Vale, martillazo. Menos mal que sabemos que a Marius no le va a hacer mucho daño. Y Surf debería hacerle muchísimo daño. Y... ¡Dio, golpe, golpe crítico! Muy bien, Marius. Vale. A ver. Vale, 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 vale. A ver, ¿qué más tienes? ¡Bidrill! Cambiamos, 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 cambiamos. Vamos con Darby. ¡Vamos con Darby! Vale, a ver ese Vidrill. ¿En qué nivel está? Nivel 41. Vale, la Tormenta nos va a hacer daño a los dos. Lo bueno es que Darby puede irse curando porque tiene la campana. Vale, y a Dribill también. Ahí está. Bien. Vale, vamos a ir con vuelo. Vale, volamos alto. Tiene mimético. No le he hecho el ataque. No ha atacado todavía, así que no va a hacer nada. Vale. Tormenta que los daña. Ahí está. A ver si me recupero con el golpe que le dé. Vamos. Vuelo. Y... Sí. Y de un golpe. Bien. Vamos, Bad Darby. Vale. A ver cuánto me recupero con la campana. Sí me recupero totalmente. Y casi, casi. Vale. Venga, no pasa nada. Y si será el próximo Pokémon, ¿quieres cambiar? Sí. Vamos a sacar a Dariel. Voy con Dariel. Vale, venga, venga. Tranquilo, eh, Dariel. Tú, tranquilo. Puedes con él. Puedes con ese Pokémon. Bola. Nivel 43. Vale. A ver si se acaba ya la Tormenta de una vez. Maldita sea. A ver... A él también le hace daño. Vale. Bien. Vamos a ir con Rayo. A ver... No sé si lo debilita, pero por lo menos lo podría paralizar. ¿No se paraliza? No se paraliza. Vale. Deslumbrar. Ha fallado, ha fallado. Vale. Tormenta. Nos va a hacer daño a los dos. Venga, por ahora no es difícil, eh. Por ahora no está siendo difícil. Vale, vengamos con otro Rayo. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Aquí viene la cosa. Ya tiene hiperpociones y todo. Vale, 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 vale. Venga, venga, venga. Hiperpoción. A ver... Vamos, golpea. Dime que lo paralizas ahora... Y... No. No se paraliza. Maldita sea. Yo creo que se paralice. Y no se quiere paralizar. A ver. Vale, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bien, vamos con otro Rayo. Vale, esta vez no se cura. Así que Sfield está debilitado. Vale, ya está, ya está, ya está. Vale, creo que le queda uno, ¿no? ¿Le queda un Pokémon más? ¡Koffing! ¡Al odio! ¡Maldita sea! ¡Un Koffing! ¡No! Pues Koffing. El problema es que es Koffing. Venga, va. Iba a ser muy difícil que tenga el ataque. Es que está randomizado. Es muy difícil que lo tenga. Vamos a ver. Vamos con Darby. Venga, dime que no lo tiene. Dime que no lo tiene. Dime que no tiene el ataque. Encima está a nivel 46. ¡Ojo! Vale. Sigue la tormenta. ¿No debería haber acabado ya la tormenta? Bien. Vamos a ir con Estallido. Vamos. Venga, 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 venga. Hércele daño. Y... ¡Sí! No le da tiempo a hacerme nada. Perfecto. No le da tiempo a hacerme nada. Vale, Darby. Muy bien, muy bien. Darby, te has cargado. Estaba en nivel 46. Vale. Recuperado totalmente. Para enfrentarse a Skiplum. No cambiamos. Estamos preparados para un Skiplum. Vale, vamos a ver Skiplum. Venga, nivel 43. La tormenta. Es que no para la tormenta, maldita sea. A ver, 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 a ver. Bien. Vale, con cuidado. Bien, venga, vamos con otro Estallido ahí fuera. Ese Estallido debería acabar con Skiplum. A ver. Vamos. Dime que acabas con él. ¡Sí! ¡Tenemos nuestra octava medalla! Vale. No ha sido difícil, ¿eh? No lo he encontrado difícil. Vale, ahí está. Recuperado totalmente. Darby. Perfecto. Y vencimos al líder galano. ¡Ja, ja, ja! Magnífico. La victoria es tuya. Tengo el presentimiento de que tu destreza te llevará a lo más alto. No obstante, en comparación conmigo, Pluvio, te falta. ¡Qué elegancia! Puede que sea una buena idea prestarte mi traje. ¿Te lo presto? ¿No te lo presto? Que no. Que es broma. Te voy a dar algo mejor. Aquí tienes la medalla lluvia. Vale, 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 vale. Tengo la medalla lluvia. Tengo mi octava medalla. Vale, perfecto. Medalla lluvia ya para nosotros. Vale, vale. Venga, ya está. Ahí está. La medalla lluvia te concede la obediencia total de todos tus Pokémon a cada una de tus órdenes. También te permite usar el movimiento de la M.O. Cascada, que hace posible que subas por cualquier catarata. Y además, para que nunca olvides nuestro combate, toma esto. Ve a la MT-03. Vale, Hidropulso. Lanzahondas ultrasonicas que pueden confundir a tu rival. Es una pasada. Vale, registramos a Galano. Los entrenadores que han reunido todas las medallas de gimnasio de Joen deben dar el siguiente paso. La Liga Pokémon. Viaja de extremo oriental de Joen a la isla de Colosalia. La Liga Pokémon está allí. Venga, vámonos. Vale, me voy a caer. Vale, creo que ya hemos ganado. Así que no tengo que luchar contra los aquí abajo. Vale, vámonos. Bien. Patinamos. Un poco más rápido. Ahí está. Y... ¡Qué ganado, eh! ¡Qué ganado! ¡Guau! ¡Has vencido incluso a Galano! Que según dice que es el mejor de Joen. Muy bien. Comprueba tu ficha de entrenador. Si tienes todas las medallas, puedes aceptar el desafío de la Liga Pokémon. Y las tenemos todas. Darna tiene las ocho medallas. Ahí está. Perfecto. Vale, vale. Venga, vamos a inspeccionar un poco la ciudad de Arracipolis. Que no la hemos inspeccionado. Vale. Y podemos capturar Pokémon aquí también. A ver, por aquí, por aquí, por aquí. Vale, venga. Lo primero de todo es curarnos. Vamos. Vamos más rápido. Vamos. Y... Curados. Vale, venga. Vamos a ver. Hola. Ahí. El líder del gimnasio de Arracipolis. Y es de lo más apuesto. Por desgracia, no soy yo solita quien se ha fijado en él. Además, ya se sabe que lo de ser apuesto es un arma de doble filo. Por cierto, déjame enseñarles. Dale, no. Doble filo no quiero aprender por ahora. Bueno, es saber lo que está aquí, ¿eh? Pase lo que pase, yo siempre seré amiga de los Pokémon. Es que me diñerto tanto con ellos. A ver... Vamos aquí. Eh, eh. No te vayas. Dicen que Publio es el mejor entrenador de Hoenn. El gimnasio de este lugar está dirigido por el maestro Publio. Pero los del alto mando son aún más fuertes que el mentor de Publio. No me lo puedo ni imaginar. Vale, venga, vámonos. Me vamos a seguir investigando la ciudad. Hola. Un círculo de cielo nocturno hermancado por el cráter del volcán. Y en él, pintinan las estrellas como si estuvieran vivas. Me encanta este paisaje. A ver qué hay en esta casa. Vamos a inspecionar todo a ver si nos dan algo interesante. Hola. Cuando era un Jorin viajé por todo el mundo como entrenador Pokémon. Ahora que soy un veje estorio me basta con ver los combates de los demás. Vale, fijaros cómo han puesto las plantas para que no podamos pasar para allá. Bueno, venga, no pasa nada. Seguimos inspecionando, ¿vale? Otra casa. A ver... Hola. Hola. Hace un siglo que no había ningún cliente. Me has alegrado el día. Así que quiero darte este enorme muñeco, Wailmer. Vale, regalamelo. Cuídalo mucho. Vale. Tenemos un muñeco. ¿Algo más? Me encantan los muñecos de peluche. Vale. Nos vamos. Seguimos inspecionando Recípolis. Eh, eh. Quieto, quieto, quieto aquí. Vale. ¿Me das alguna caña? ¿Conoces el Pokémon Lotas? Apenas se le ven a Recípolis. Pero igualmente me encanta. Cuanto más grande, mejor. Mi hermano mayor dice que Shidoz es más grande. Qué absurdo. Todo el mundo sabe que el Lotas es colosal. Eh, ¿tienes un Lotas? ¿Me lo puedes enseñar? No tengo un Lotas. Lo siento, pero no tengo un Lotas. ¿No tienes un Lotas grande? Qué decepción. Si consigues uno, ven a verme. ¿Conoces el...? Vale, vea. Sí, 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 sí. Lo que tú quieras. Y... Lo siento, no tengo ninguno. Y vendré a verte cuando lo tenga. No te preocupes. Vale. ¿Hola? ¿Puede ciar en el mar? ¿Subir y bajar escaleras continuamente? Si vives en este pueblo, acabas por ponerte en forma. Vale, aquí hay otra casa. ¿Hola? Escúchame bien. Si quieres aprender algo muy interesante. Dicen que hay unas antiguas ruinas cerca de aquí en el mar. Es posible que alberguen tesoros que solo esperan a ser descubiertos. Fabulosos tesoros submarinos. Qué bonito sería que existieran de verdad. Pero aunque no fuera así, me gustaría poder dar un paseo bajo el agua en compañía de mi Pokémon. Vale, continuamos. Vale, vale, vale. ¿Hola? Nunca he salido de la ciudad. Me pregunto cómo será el mundo lejos de aquí. Y... La última casa. El monte Pírico. ¿Sabías que en la cumbre hay dos esferas una al lado de la otra? Sí. Sí, dos esferas juntas. Y cuando en las bestes sientes mucho más tranquila. No sé por qué. Vale, ya está. Si las dos esferas se las llevaron. Creo que las habrán devuelto. Espero que las hayan devueltos. Con lo que me ha costado a mí, por lo menos. Vale, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. Y... Seguimos inspeccionando todo esto. A ver qué va a ser por aquí. Vale, venga, vamos a ver. Vamos a hacer surf. Vale, por aquí no hay nada. Por aquí tampoco. Por aquí es por dónde hay que salir. Y... Vale. A ver. ¿Por aquí hay algo? ¿Una chica? ¿Hola? Hola, ¿cómo te llamas? Ajá, sí, muy bonito. Yo me llamo Dulcinea. Mis padres me llamaron así porque deseaban que fuera dulce y amable. Así que querían que fuera y así soy. Toma esto. Vaya, Rautam. Venga, siempre lo das valla. No sé por qué. Te voy a dar esta valla también. Me gusta un montón. Valla pa... Pa valla. ¿Vas? Me pregunto qué deseo estar encerrado en tu nombre. Vale. Bien. Venga. Bien, 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 bien. Venga, vamos, vamos, vamos. Subimos por aquí. ¿Qué habrá ahí? Por cierto, si voy por ahí, ¿llego a algún lado? Cueva o algo. No lo sé. Vale, vale. Vamos a ver. Tienda. Vamos a ver qué hay de la tienda que podemos comprar. Hola. ¿Qué pasó, tío? Los PP es genial. Aumenta los puntos de poder. Es decir, los PP de un movimiento. Bien. ¿Conoces restaurar todo? Restaurar todos tus PS. Adiós a los problemas de estado. Es el objeto perfecto. Sí, pero hoy no lo podemos utilizar como no lo encontremos. A ver... Venga, a ver. ¿Qué tienes para comprar? Comprar ultra bol, hiperpoción... No, 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 no. Máximos repelentes. ¿Cuántos llevo? Vale. Llevo 11. Deberíamos comprar más. Vamos a comprar 19. Ahí está. Bien. Y ya está. Ninguno más. Lo siento. Fuera. Nos vamos. Vale. Seguimos investigando. Casa. Casa, casa. A ver. Esa cueva que una recípolis con el mundo exterior seguro que fue construida para evitar que algo o alguien saliera. O quizás son imaginaciones mías. Un volcán submarino entró en erupción y surgió desde el fondo del mar. Una vez emergido, su cráter se llenó de agua de lluvia. Y así nació recípolis. Vale, bien. A ver, yo quiero ir a la... ¿Por dónde se va la cueva? A ver, por aquí se tiene que ir a la cueva, ¿no? Sí, por aquí podemos entrar en la cueva. A ver. Vale, primero por este lado. A ver, otro. ¡Eh! No te largues de la casa. Entra. Tú entrenas Pokémon, ¿verdad? Galán de recípolis tiene muchos fans más que su alumno pluvio. ¿Y tú? ¿Tienes alguno núcleo? Oh, qué pena. Todos necesitamos que alguien nos apoye. Pero si entrenas mucho, seguro que consigues algún fan solo para ti. Muchos fans vienen incluso desde más allá de Hoenn. Yo me lo pasé pipa cuando fui al club de fans de entrenadores que hay en Calagua. Vale, seguro que se voy a si tengo algún fan. Pero para ahora no tengo ninguno, ¿eh? A ver... Casa. Hola. Parece que hay algún tipo de conexión entre recípolis y el monte pírico. Estuvimos investigando sobre eso en el laboratorio donde trabajaba. Por aquí. Mi hermano mayor era un experto en temas oceánicos. Vale. Experto en temas oceánicos. Vale. Venga, vamos a ver. No sé si se puede capturar en la cueva. Eh, espérate que me paso la casa. Que me paso esta. Hola, ¿cómo va eso? Llevo 30 años en el recípolis perfeccionando mis habilidades. He creado una mire demoledora y ahora quiero que la tengas tú. Vale. Me da la MT31 que será demolición, ¿verdad? Va, MT31. Contiene demolición. Es un movimiento tan terrible que no tengo palabras para describirlo. Vale, vámonos. Por aquí. Subimos. Más, 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 más. Hola, ¿cómo va eso? La ciudad ha recuperado la calma. Vale, por ahí no. Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿No me dejas entrar? Yo quería entrar, maldita sea. Esta es la cueva ancestral. Cuando la crisis haya tocado a su fin. La cueva también cae en un profundo sueño. Vale, pero no me deja entrar. Yo quería entrar en la cueva para atrapar a un Pokémon. Vale, vale, vale. Bueno, vamos a atrapar entonces Pokémon en la ciudad. Porque en la ciudad sí puedo. Vale, por aquí. Madre mía, por favor, qué vueltas he dado, ¿no? Pedazo de vueltas que he dado. Quiero que te pasas, que es por este lado. Vale, por aquí, por aquí, por aquí. Y vamos a rodear el gimnasio. Y a ver si nos sale el Pokémon, si no utilizamos la super caña que la tenemos ya. Por aquí. Vale, sí, hay Pokémon en el agua. A ver, pero hay Pokémon que nos aparece. Vale, un Sanflora nivel 15. Vamos a darle a huida. A ver, vamos a utilizar la caña. Vamos a utilizar la caña. A ver si sale algo mejor con una caña. A ver, ¿dónde está? Tiene que ser de las últimas que me han dado. Aquí está, super caña. Vamos a así dársela. Y así podemos utilizarla cuando queramos. Vamos a ver qué hay con la super caña. Vale, no pica, no fastidies. No va a haber nada con la super caña. A ver... No pica. No voy a poder pescar con la super caña. Ha picado. Se ha escapado, maldita sea. A ver, hay que estar más atento. Venga, que sí hay algo. Ha picado. Se ha escapado. Bueno, si le estaba dando, ¿eh? Le estaba dando, maldita sea. A ver... Venga, venga. Ahora ya no pica. A ver, 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 a ver. Venga, 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 céntrate. Maldita sea, venga. Se me ha escapado dos veces. A ver. Y ahora no quiere picar nada. Quiero saber qué es lo que hay. Maldita sea, venga, vamos. Venga, sé que hay algo, así que no me engañes. No sale nada, maldita. Venga, a ver qué hay. A ver, voy a mover un poco, por si acaso. Vale, ha picado. Se me escapa, por si... Le estoy dando, en serio. Le estoy dando. A ver. Vale. 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 Y ha picado el lanzón. A ver, a ver qué Pokémon hay con la caña. Y, bueno, no está vale. No está vale un Azumarín, la verdad. Vamos un poco más rápido, a ver. Le vamos a dar huida. Venga, voy a intentar atrapar a un Azumarill. Así que vamos a cambiar de Pokémon. Es Deus el que tenemos que llevar. Cambio, ahí está. Perfecto. Y... Venga, vamos a pescar. Eh, 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 quieto. Ahí. Vamos. Venga, venga. Vamos a por ese Azumarill. Venga. Y... Venga. Ya está. A ver. ¿Cuál es el tercer Pokémon que puedo atrapar? Azumarill. Ahí está. Vale. Perfecto. Nivel 33. Vamos a por él. Vale. A ver qué hay. Vamos con un falso tortazo. Vale. Creí que le voy a quitar más, eh. Giro fuego. Vale, 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 vale. Lo malo es que me he atrapado en el torbellino. A ver. Brazo pincho, no, que me lo cargo. Rayo hielo. Con calma. Vale, bien, bien, bien. Vale, el giro fuego. Vamos, tranquilo. Vamos con otro rayo hielo. Vale, con calma. Vale, no me la voy a jugar, voy a ir ya con falso tortazo. Vale, tiene finta también, ojo. Ojo, que tiene finta, eh. Ojo, que tiene finta. Y entre finta y el giro fuego nos puede hacer muchísimo daño, eh. Vamos a hacerle un falso tortazo y vamos a intentar atraparlo. Le voy a quitar poco. Vale, le he quitado bastante. Patadas alto, que no me afecta. Cuidado, eh. Vale, vamos a intentar atraparlo ya. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos con la Ultra Ball. Venga, Ultra Ball. Venga, Zumarlin, no tengas el tonto. Y atrápate, y atrápate, y atrápate. Uff, esto va a ser complicado. Cuidado que la finta me hace daño, eh. Cuidado que esta finta me hace daño. Vale, me he liberado, así que vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a ir con Darby, sí. Vamos con Darby. Vale, a ver qué me vas a hacer. Giro fuego. Bueno, me entra dentro del giro fuego, no pasa nada. Darby puede aguantar un giro fuego perfectamente. Y vamos a intentar atrapar a Zumarlin ya. Bien, vamos a ir un poco más rápido. Vamos y... ¡Sí! Ahora ya sí se ha atrapado, perfecto. Zumarlin ha atrapado. Vale, ¿quieres ponerle? ¡Claro que sí! Mira la lista a ver qué nombre le toca. Long Summon le toca. Vale, vamos a ver... Ahí está... Minúsculas... Y... Y ahí está... Long... Vale... Vamos a ver... Otros... Otros mayúsculas... Nos da la S, la S, la S, la S... Que yo tengo que paso. ¿Quién me voy? Minúsculas. Salmon. Hay que poner Salmon ahora. Vale, Long Summon. Vale, Long Summon se viene con nosotros. Perfecto. Y... Bueno, ya está. Ya está. Nos quedamos por aquí. Tenemos ocho medallas. Ocho medallas. Nos toca ir a la liga. No sé si ir directamente a la liga o ver alguna de las rutas que nos hemos quedado por ver. Y dónde puedo seguir atrapando Pokémon. No sé qué hacer. Me lo pensaré. Me lo pensaré de aquí al episodio de mañana. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado el episodio. Oye, sabéis, dejadme like, comentarios, un logo que queda. Suscríbete a mi canal si no lo habéis hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!